La conversación de Ignacio González con Eduardo Zaplana, en la que se habla del chivatazo de una magistrada amiga, deja claro que el Gobierno, que usted mismo, señor Catalán, tiene topos para alertar a los corruptos de su partido, para advertirles y para que cambien rápido de madriguera. Señor Catalán, lleva usted meses jugando al ratón y al gato en los medios de comunicación y en el propio Congreso, pero esta vez no hay fiscal que le sirva de cebo. Usted ha comparecido dos veces ante la Comisión de Justicia sin dar respuestas, dos veces en las que todo lo que ha hecho es escapar de agujero en agujero. ¿Quiénes son los topos de su ministerio? ¿Quiénes son los topos de fiscalía? ¿Quién es esa magistrada amiga? ¿Por qué, ministro, no ha tomado usted ninguna medida para investigar los chivatazos? No lo hizo con el expresidente de Murcia, del Antonio Sánchez, ni lo ha hecho ahora con el expresidente de la Comunidad de Madrid, en el marco del caso Lezo. ¿Quién informaba? A Ignacio González. Y lo peor no es que usted no quiera deliberadamente atajar la plaga. Lo peor es que usted también la alimenta. La alimenta a veces con silencio cómplice, otras con descarada protección, hasta convertir el ministerio que dirige en una trampa para quienes persiguen la corrupción, hasta hacer este ministerio un queso que está lleno de agujeros, un queso en el que en cada uno de esos agujeros nos encontramos un topo o, mejor, una rata. Dígame, ¿cómo puede usted decir que se pueda hablar de independencia judicial con respecto al Gobierno, después de sus SMS de apoyo a los encarcelados, de las críticas que usted ha hecho a la actuación de fiscales que ha soliviantado hasta el Ministerio Fiscal, hasta el Consejo Fiscal, de esas filtraciones del «oye, cuidado», que luego nadie investiga, de los nombramientos que son celebrados por delincuentes? Últimamente, el cerco al que usted se haya sometido es tal que ha llegado a escudarse en las actuaciones del Fiscal General del Estado. Pero quizás se le olvide recordar que es el Gobierno que lo nombra a su gusto. La semana pasada rechazó usted dimitir y dijo que tenía la confianza de quien tiene que tenerla, decía, en referencia al presidente del Gobierno. Pero igual también se le ha olvidado que, más allá de formalismos, quien tiene que darle la confianza no es Mariano Rajoy, sino sus conciudadanos que ya se la han retirado, incluso antes de que esta Cámara lo verifique. Señor Catalá, presente su dimisión voluntaria, bájese de la rueda ahora, que todavía está a tiempo, en lugar de adentrarse en una huida hacia adelante que solo le lleva camino del abismo.